Bueno, este, sí, va, siempre, a los partidos, el otro día estuve en La Rioja, nos mandó algunas imágenes, todo. Bueno, ¿todo bien, mi querido Víctor? Bien, bien. Tanto tiempo. ¿Verdad, no? Me quedé pensando con lo que estabas hablando de Mireia recién, y las reacciones que están teniendo. Acabo de hablar hace cinco o seis minutos con el secretario de Agricultura de la provincia de La Rioja, Ernesto Pérez, quien ha hecho un tuit que ha pegado fuerte, sobre todo en las provincias andinas, diciendo que la propuesta de Mireia es inviable para la economía de La Rioja, y que se extiende a todas las provincias de La Rioja. Pérez estaba hablando de algo que tiene que ver con algo muy interesante, que tiene que ver con esto de las provincias andinas tienen que constituir una agenda de los temas propios de las provincias andinas para reforzarse, y a la hora de defenderse, tener avales, tener fortaleza suficiente, como para decir, señores, nosotros en la provincia andina producimos esto, producimos esto, producimos esto, y tenemos la fortaleza de las economías regionales, ejemplo, el litio, la viticultura, el pistacho, la minería metalífera, la manzana, y todo lo que recorre nuestra cordillera, hasta el turismo en la parte del sur. Y pero qué difícil es para, por ejemplo, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, coordinar con Mendoza, por ejemplo. ¿Tan particulares son los mendocinos? Pero más allá de eso, más allá de eso, cuando hay temas comunes, o cuando hay temas de agenda, yo creo que hay que constituir una serie de puntos básicos, que no tienen que ir contra los intereses de cada provincia, sino contra, a favor de mejorar la perspectiva de cada uno. Por ahí, en temas comunes, como la minería, porque obviamente en la montaña, ¿qué vas a plantar? ¿Papa vas a plantar? Como la minería, por ejemplo, Mendoza, que tiene posibilidad de ser una explotadora de minerales, dice que no. Bueno, yo le digo una cosa, y esto es un datito nuevito, nuevito. La semana pasada entraron a la legislatura de la provincia de Mendoza tres proyectos de declaración de impacto ambiental de proyectos metalíferos. O sea que la cosa está cambiando. Sí, sí. El tema es que cambia el gobernador, el gobernador electo, y que cambien los diputados, el gobernador electo, que siempre se ha manifestado en contra de la minería. Bueno, pero bueno, Mendoza va a seguir teniendo medianamente su línea, pero hay cambios, de hecho, con esto de recuperar o revitalizar, en el caso de Mendoza, potasio, río, colorado, es un punto importante, entendiendo la necesidad y la demanda del potasio en el mundo. División que genera entre San Rafael y la capital, esto de río colorado. Sí, señor. Una división tremenda, un enfrentamiento tremendo a lo largo de muchos años. Bueno, San Rafael siempre dijo, no somos mendocinos, somos San Rafael. Bueno, me parece haber escuchado algo parecido aquí en San Juan con el tema del norte de la provincia. No los voy a nombrar, pero voy a dejar el concepto hasta ahí. Bueno, Expo Ignova Cuyo 2023, una de las ferias frutio-hortícolas más importantes de la región. Qué interesante la propuesta. Sí. Porque yo tuve la oportunidad de recorrer en alguna oportunidad otras exposiciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estuve, por ejemplo, en Agroactiva, estuve en Escoagro, estuve en La Rural. Y hoy, en un modelo más pequeño, estuvo concentrado lo más granado del agro y lo más granado de la tecnología de punta destinada a la producción agrícola. Sí, vas a encontrar desde tractores, vas a encontrar sistemas de riego, sistemas de riego por pivote, que son monstruos a la hora de la utilización. Que yo no sabía que se estaba haciendo sistemas de riego por pivote. Y me contaron que en Barrial, la gente de Simplot, que hace papa semilla en Barrial, riega con un sistema de pivote para evitar al máximo todo tipo de contaminación de la papa semilla, por ejemplo. Vas a encontrar nutrientes, vas a encontrar agroquímicos, vas a encontrar abonos. Y dentro de los productos que llaman mucho la atención, una empresa cordobesa que se llama Acron, que mostró una línea de drones para el agro, que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Por hora, se puede fertilizar 23 hectáreas con un drone, de esa característica, con especificaciones técnicas muy particulares y todo. Pero esto marca cómo podés eficientizar el sistema productivo a través de la utilización de tecnología. Hoy, si lo haces de forma manual o si lo haces con una fumigadora, no vas a hacer más de 5 hectáreas por día, por 8 horas. Esto en una hora te haces 23 hectáreas. Uno de los tantos ejemplos. Por ejemplo, también hay gente que llegó con una línea de tractores chiquitos, parraleros especiales, adaptados para el cultivo de la vid, donde se puede trabajar tranquilamente en parrales, en espalderas, sin ningún tipo de problema. Tractores que son realmente joyitas y con buenos niveles de financiamiento. A pesar de la crisis, el sector de la maquinaria agrícola ha mantenido niveles de financiamiento en dólares, pero niveles de financiamiento los han logrado. ¿Y dónde está el desafío de San Juan? Digo, en la cantidad de hectáreas cultivadas, por ejemplo, en qué tipo de verdura generamos, en la calidad de la verdura que generamos. ¿Cuál es la meta a seguir o el camino a seguir por San Juan en este tema? Primero, el camino a seguir es seguir eficientizando lo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos haciendo está bien, está efectivo. Ha mejorado. Bien. O sea, a ver, la provincia, a partir de darse cuenta que estábamos sufriendo la peor crisis hídrica de la historia, el sector agropecuario empezó a tomar medidas. Bien. Entre ellas, la adopción de un riego inteligente. Sí. A ver, pero ojo, yo le aclaro y le voy a romper un tabú. No por usar riego inteligente va a tener, va a gastar menos agua. Si usted no lo controla, no le hace un mantenimiento, va a gastar por ahí la misma agua. Para la gente, digo, cuando hablamos de riego inteligente, ¿de qué estamos hablando? Liego por goteo, llego por pivot, llego por mangueras, todo ese tipo de... Bueno, ¿eso es más ahorrativo del tradicional riego que se usaba? Claro. Es más ahorrativo. O sea, vas a eficientizar el caudal de agua que estás utilizando. Perfecto. Porque no perdés tanto por infiltración. Bien. Y hoy, no tenemos agua y si el agua se infiltra y la perdemos, no logramos regar lo que nos proponemos. Bueno, eso es una de las cosas que San Juan ha logrado, a diferencia de lo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza. San Juan tiene mucho más hectáreas bajo riego inteligente, riego por goteo, que lo que le ocurre a la provincia de Mendoza. Que también está adoptando, está en un proceso de trabajo interesante. Pero vienen un poquito por detrás. Bueno, ¿y eso por qué? Porque el San Juanino ha tenido la visión de lo que se viene, porque en materia de producción hemos estado más avanzados, las políticas han sido más efectivas. Hay un par de puntos que los tendríamos que analizar. Primero, hay cultivos puntuales, como la olivicultura y el pistacho, que están en el 95 al 100% de riego sistematizado, con riego por goteo. Esos cultivos están, diríamos, hasta fuera de combate en este esquema. Otro de los temas, hoy, la gente de Tomate 2000, que es una asociación que produce tomate para industria, en la provincia tiene más o menos 2.700 hectáreas, que están en el 100% con riego por goteo. Esto marca que hay un amplio espectro, pero también los nuevos viñedos se han incorporado y a esto se ha sumado el apoyo que se ha dado en su momento desde el Estado para, con préstamos blando, para lograr implementar un riego por goteo. Y que ha servido para que el pequeño empiece a pensar en empezar a implementar estos sistemas. Está dando resultados, cosa que no ocurre en otras provincias. En esto, volviendo a lo de la expo y no va, te vas a encontrar con una amplia gama de alternativas que van desde un... Por ejemplo, algo que a mí personalmente me llamó la atención y que no sabía que existía, a menos de que ando permanente en esto y que me encuentro con esto, una diatomía líquida. La diatomía se utiliza como un fertilizante, como un insecticida, perdón. O sea, generalmente se echa en polvo y si le cae un polvito a un insecto, le produce una llaga al insecto y el insecto se muere. Bueno, ahora han trabajado con un producto que es una diatomía líquida que permite, a través de la pulverización, ser más eficiente. Una de las tantas novedades con las que me encontré en esta ExpoCnova. Antes de ir específicamente a la temática que vamos a hablar de ExpoCnova, que se van a tratar en estos tres días, quiero aprovecharte porque vos sos un tipo que sabe de este tema. Digo, el desafío de San Juan hoy por hoy, en materia de producción, además es un tema que me gusta mucho, no lo manejo mucho, pero me gusta. El tema de la producción, el desafío que tiene, encontrar nuevos mercados en el mundo, abrir las puertas de otros negocios. ¿Cómo andamos con ese tema? Hemos quedado bastante aislados en materia productiva en algunos sectores. El sector vitivinícola, por ejemplo, tiene serios problemas en la provincia. Recordemos que los números de la vitivinicultura a nivel de exportación vienen cayendo de manera drástica. Es uno de los peores años en materia de exportación. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Porque nos están ganando otras provincias? La rioja Tucumán, Catamarca, por ejemplo. No, no, no. ¿Por qué? No tiene que ver con eso, es una cuestión más global, más macro. Pero el país, como está perdiendo espacios, afectado por la economía, y a su vez, por la coyuntura mundial. Uno de los que hizo mucho daño, uno de los problemas que generó mucho daño fue la guerra de Ucrania y de Rusia. Usted mirá, ¿pero qué tiene que ver con Rusia? Rusia es uno de los clientes interesantes del vino argentino a granel y Ucrania también compra, sobre todo, pasas y algunos otros tipos de productos. Mirá vos. Por lo tanto, se sintió el impacto. Claro. Además, otro de los problemas... O sea, no estamos en guerra, pero sufrimos las consecuencias. Además, otro de los problemas que tuvimos dentro de la vitivinicultura, que fue la sanción por dumping que sufrió en las mosteras el año pasado, donde la Comisión de Alimentos de Estados Unidos dijo, señores, ustedes están infringiendo la normativa porque apoyan de manera encubierta a los productos para que los nuestros no sean competitivos. El tema de fondo era que los Yankees estaban en contra del Acuerdo del Mosto. El Acuerdo del Mosto, recordemos que es el convenio que tienen entre las provincias de San Juan y Mendoza para producir un cupo determinado de mosto para que de esa forma, bajando el volumen de uvas, haya un equilibrio en los mercados y con los mercados se logre que haya una rentabilidad en todos los sectores. Bueno, eso llevó a que las exportaciones de mosto cayeran más del 50%. El 40% de las exportaciones de mosto van a Estados Unidos. Claro, claro. Evidentemente, una cuestión de interés. Bueno, ahora sí, hablemos de la expo. Temática, yo estoy leyendo temática realmente interesante. Hubo usos y beneficios de cultivos de servicios, lanzamiento de EcoVortex de Sudamérica, que me imagino que será otra feria muy parecida a esto, manejo preventivo del virus rugoso del tomate. El tomate, ¿cómo andamos con la venta de tomate nosotros, con la producción de tomate? A ver, San Juan es uno de los principales productores de tomate para industria del país. Bien. Inclusive, está ahí, creo que estamos por encima de la producción de la provincia de Mendoza. Ese número te lo tendría que confirmar, pero... Está bien, pero es buena la producción. Tenemos siempre la competencia del norte, ¿no? Del tomate del norte, del tomate de Tucumán. A ver, ese es el tomate para consumo. El tomate en fresco es otra historia. Bien. O sea, nosotros somos fuertes en tomate para industria. El tomate que usted compra en la latita o en el Tetrabric para hacer la comida, ahí somos fuertes. Bien. Y se está exportando tomate argentino y a su vez, más allá de exportarse tomate argentino, se está trabajando para que Argentina pueda producir el suficiente tomate para autoabastecerse. Perfecto. Porque se importa algo de tomate, principalmente de Italia. ¿Y la cebolla de Hacchan? La cebolla también ha tenido algunos problemas. Problemas. Porque, a ver, recordá, Santiago del Estero es fuerte en la producción de cebolla y también Bahía Blanca es fuerte en la producción de cebolla. Bien. Y estas dos provincias no han sufrido... Bahía Blanca, pero no lo tenía. Estas dos provincias no han sufrido tanto los efectos de la sequía. Bien. Bueno, son tres días como para ir, interesar realmente de esto de la Expo Cuyo 20-23, 24-25-26. Sí. Vos fijate, una de las cosas para cerrar, que me pareció muy interesante, que hay docentes que la han visto, que la vigro, vi algunas escuelas y algunos chicos recorriendo la Expo Innova, sobre todo de escuelas agropecuarias. Sí, 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 sí. La exposición en sí. Bien. Bueno, Víctor, para finalizar, entonces invitamos a todos aquellos que les interesa para participar de esta Expo Innova Cuyo 20-23, el 24-25-26. Sí, hay que estar, nosotros vamos a seguir, mañana vamos a estar nuevamente porque han quedado, no te da el tiempo material para hablar y para conseguir información en ese sentido, así que mañana vamos a estar nuevamente. Bueno, siempre es muy bueno hablar con una persona que sabe mucho como usted. No, pero un poquito nomás. Uno aprende de usted, y en esto de producción tenemos que saber porque somos comunicadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor García, nuestro querido colega, hablando de esta Expo Innova que se viene en la provincia de San Juan. Ahora yo me voy a otro señor, no que se viene, que está permanentemente, que es el señor José González. Gracias, Raúl, gracias a Víctor también, entonces, por contarnos lo que está sucediendo allí en la Expo Innova Cuyo, y vamos a continuar con la información.